¡Aguanto! 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 ¡No me lo hace con dormitos y no me lo hace! ¡Ven! 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 ¡Los paramos! ¡Sí! ¡Los paramos! ¡Sí! ¡Los paramos! ¡Los paramos! ¡Sí! ¡Que tengo que dar! ¡Difícil! ¡Tenido bueno! ¡No me lo pongo la pelota! ¡No! ¡Las pelotas me pongo el barito! ¡Que me la ponga! ¡Los paramos! ¡Los paramos! ¡Sí! ¡Se dijo que no funciona la volar! ¡No paramos! ¡Sí! ¡No me lo pongo el barito! ¡No te importan lo ? ¡Póremelo! ¡No me lo pongo! ¡No me lo pongo el barito! ¡No me lo pongo el barito! ¡M−e! U vibran la pirotype o la pir southern版uz ¡Eso lo siglo, por ejemplo! ¡Y nada! ¡Neduo así si debes Chest! Existe el SIDA Existe el Épola Existe el África en el mundo Y me dice a hablar un barrico ¿Quién es lo que quieras? ¿Quién es lo que quieras?